saludos amigos bienvenido a otro episodio más de su súper canal fans de rafael amaya hoy con un súper contenido donde estaremos hablando lo que pasará en la desarmada pero antes te quiero invitar a que te suscribas a que active la campana de notificaciones no sé tus like y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido nuestro pierdas bien queremos decirte que si te suscribes comparte el contenido y le da like a todos nuestros vídeos estarás participando por 50 dólares donde lo estaremos entregando este 23 de este mes así que ya lo sabes participa tú piensas en todo gabriel vas a ser muy buen papá ayer hablé con un reportero le conté que don octavio nos mandó fuerzas a limpiar el río si te quieres ir adelante vete la puerta está abierta pero yo no voy a decir a fernanda que se quede al frente de todo estoy seguro de que ella no me va a fallar y